Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, ehh, Lukecerdos y estamos viendo un nuevo video que nos encontramos aquí en Half Heart Hardcore Tercer fucking episodio Y, vale, vamos a morir, da igual, me voy a morir Este que viene aquí con, con la pala, ¿sabes? Vale Vale, dame, dame la pala, dame la pala Me va bien, me va bien Vale, dame la pala, tío Ok Pues estamos aquí, gente, tercer episodio Estamos al lado de una dungeon de zombies Y estoy intentando salir viva de ella, no os voy a mentir ¿Por qué no he cogido ese bloque? Vale Se están generando, se están generando Vale, un puto fuego Estoy intentando hacer que vayan saliendo uno por uno, ¿vale? Vale A tomar un culo Vale, voy a ir avanzando poco a poco Ok, con calma, con calma, con calma A ver, si me das el oro, me ahorro craftearme el oro, bueno O sea, me ahorro craftear un herramienta de oro Vale Vale Vale, perfecto O sea Ok, lo matamos, perfecto Hay dos más, tío Tengo que minar bloques por ahí, eh Vale, tío Vale Vale No, no, me quites la antorcha Me quites la antorcha Vale Muerto Vamos a ir a minar esto por aquí Para no quedarme pillado Vale Ya está, ya está, ya está Manzana de oro O sea, hay manzana de oro Huesos Hierro Vale La manzana de oro no me sirve de nada, sinceramente Vale, carne podrida, tío Esto y esto Poco más Voy a romper el spawner, eh Voy a romper el spawner y voy a cogerme la experiencia Ok Pues Ni tan mal, ni tan mal Al menos ahora ya tenemos pa' caballo Y podemos ir cabalgando, yo que sé No sé hasta qué punto nos sirve de algo Pero Ahí está Tengo que decir que las veces que he muerto en Half Hearth Hardcore En otras temporadas Ha sido Fuck ¿Cómo se puede estar tan tenso, tío? Por favor Vale Voy a dejar de iluminar, eh No sirve de nada iluminar Ha sido por agua Muchas veces Dos veces de unas Diez y pico Fueron por agua, ¿vale? Así que vamos a intentar evitar el agua a toda costa Es decir Vale Una vez morí por grava Y Vamos a intentar evitar el agua a toda costa ¿A qué me refiero? Oh my god Me estoy ruchando demasiado Me estoy confiando demasiado Es que el problema es que sigo estando a medio corazón, ¿sabes? Imaginaros jugar un UHC así, tío O sea Igual le pienso que estoy yo, pero En UHC Pensad que me estaba shifteando Perfecto Oh my god No me salen ni las palabras Vale, hay un puto creeper Voy a ir a la lava primero Sé que puedo ir por aquí Ahora está muy bien esto Vale Shiftea, por favor Vale, no vive nadie No hay No hay un puto diamante, ¿no? Ahí no hay nada No Si me salto algún diamante, gente Lo siento No me lo digáis porque no voy a ir Pero lo siento Vale, estoy súper tenso Estoy súper concentrado En que no me venga ningún mob Estoy todo el rato mirando hacia los lados Estoy más mirando hacia los lados Que el lugar donde estoy apuntando Vale, entonces Os pido Vale, hay un pavo andando Hay un pavo andando Os pido No lo hago perfecto Si no me cubro cuando debería Vale Pero Pero lo siento Vale Un puto creeper Vale, out Cogemos lava Vale, esperamos 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 que se desvanezca la lava Se desvanece todo Uy, por ahí No Vale, por aquí es por donde vengo Ok Por aquí es por donde venía Con cuidado Con cuidado Nos pueden venir por encima No, aquí no hay nadie Son gilipollas Aquí hay oro Voy a minar el oro Aunque a lo mejor No me sirve de nada Pero bueno, yo lo mino todo Yo lo mino todo Vale No veo nada Con cuidado Con cautela Con cautela No toda No toda la lava No toda la lava Vale Dejando hacer un truco Que era Hacer esto por aquí No Vale, no hay diamantes aquí No hay diamantes por aquí Si mino más adelante Lo mejor Si mino más adelante Lo mejor Vale Oh fuck A ver, tengo que encontrar Un puto bloque de apoyo O sea, tengo que hacer esto Porque así ya está Pero ya está No tengo demasiada vista Esto mecánicas, chicos Mecánicas de la nueva versión 1.16 La verdad Esto está hace ya tiempo Nada, no puedo ver nada No puedo ver diamantes Pero ahí no hay nada ¿Y por aquí? Esto Esto es la parte de arriba ¿No? Sí, vale Buah, tío Es increíble Es increíble como estoy ¿Eh? No os imagináis como estoy ahora mismo Ahora por donde hemos venido Pueden haber mobs Así que vamos a volver Por otro lado Pero en total O sea, ir por el mismo lado No nos aporta No nos aporta absolutamente nada Y... Así que vamos a Vamos a volver por otro Amigos Madre de la araña ¿De dónde suena? ¿De dónde suena? ¿Te podías morir? ¿Con la lava? Solo con la lava ¿Mala? Nada Es que es next level, tío Esto es puto next level Si es que no puedo ni comentar en paz Hasta estoy tenso comentando Tengo dos bloques de cobel Tengo dos putos bloques de cobel Vale Tengo bloques de soporte Ninguno Esto Esa armadera no me mola Esa armadera como bloque de soporte No me mola nada Voy a romper el pico O sea, voy a mirar hasta romper el pico Y... Se ha generado ahí cobel esto Hay sombras moviéndose Es la lava Es la lava Vale, vale, vale Pues voy a mirar hasta que se rompa el pico Y voy a craftearme otra Vale Perfecto Bueno, al menos la comida no se nos está gastando demasiado Estamos buscando diamantes ¿Vale? O sea que bueno Más o menos Vamos a hacer esto tal que... Así Yo estoy buscando bastante bien ¿Vale? No me he quitado un puto PS en todo el rato O sea que lo estamos jugando exageradamente bien Creo yo Solo debemos llevar Media horita ¿Vale? Taraña tío Taraña, me voy a mover Me voy a mover Qué puto escalofrío me ha dado Qué escalofrío me ha dado Vale Vale Ah Tiene que ser una broma Un slime, ¿sabes? Un slime ¿Dónde está el slime? A ver Vale Nada, puto slime Hay un puto slime, tío ¿Tú crees normal esto? Hay dos slimes Hay mucho mobo ahora mismo He escuchado tres mobs Un esqueleto, dos slimes Nada, no me quiero encontrar con los slimes Los slimes aunque no lo aparezcan Bueno, es que no hay slime Ahora mismo En este challenge Me puedo matar, ¿eh? Me puede matar súper fácil O sea, un slime es literalmente Peor enemigo después del esqueleto O sea, literalmente Nada, boludo Nada, nada, nada No hay diamantes Puto esqueleto Los modos Wow Que puto infarto, tío Hay lava aquí arriba Oro Hay slimes encima mío Y un esqueleto Hay mucho mobo Se están empezando a generar mobs Tengo este bloque de apoyo, ¿no? Nada, no hay un puto diamante aquí En toda la zona no hay un puto diamante Nada, nada Nada, nada Vale, si hago esto por aquí Me pongo aquí Nada Nada Nada, no hay diamantes aquí Ojo O sí A ver Nada Puta tía, ahorita la confundo siempre, tío O sea, andecita Perdón La andecita la confundo con diamantes ¿Por qué? Si no se parecen nada Yo qué sé Vale, mucho mobo, ¿eh? Mucho mobo, ¿eh? Las androchas Vale Slimes chiquitos Y no tan chiquitos, ¿eh? No te creas, ¿eh? Y no tan chiquitos, ¿eh? Vale Eso es un riachuelo de lava Ya está Por lo cual Lo voy a ignorar bastante Vale, voy a ir por aquí Están aquí, ¿no? En el otro camino Ojo Ahí había un mob No, un esqueleto Un esqueleto Pero aquí he venido ya Por aquí he pasado ya Sí, he pasado ya Estamos dando vueltas, ¿eh? Una araña Una araña Una araña está Literalmente tiene que estar aquí Vale, pues está abajo Tengo que escuchar un esqueleto Vale Me estoy guiando muchísimo por el sonido, ¿vale? ¿Vale, gente? Corre, salte aquí No, estamos en el mismo lugar que antes, tío Estamos dando vueltas Y estamos generando mobs Que me podía haber quemado Estamos dando vueltas Y estamos generando mobs Hay que moverse, ¿eh? Tengo que moverme Va a ser lo que pasa Hay que moverme Tengo que moverme de aquí, ¿eh? Tengo que salir de aquí Deben haber una puta barbaridad Ahora mismo Para un esqueleto Vale Ok Muy tenso, ¿eh? Muy tenso Vale, gente Se ha terminado el episodio ¿De acuerdo? Así que voy a cubrirme Porque no me hace ni puta gracia Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima, gente Ciao Oh, my God Increíble